hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de voz sin estar el día de hoy les traigo un vídeo muy especial recomendado para todas las personas que no saben de dónde salen esos voceadores tan rápidos y por qué se vuelven ellos lentos bueno en este momento vamos a tocar esos puntos y también cómo conseguirles armadores y cómo mejorar habilidades ya que muchas personas han estado preguntándome sobre eso y que de pronto el vídeo en lo que he creado eso de pronto no ha sido muy bien explicado entonces primero que todo vamos a irnos aquí a la gestión personal luego plantilla y aquí alguna persona me han preguntado que cómo se consiguen estos patrocinios bueno yo lo que hago es esto creo que básicamente todo el mundo hacemos esto seleccionamos a la persona le damos aquí ver el vídeo y vemos el vídeo para que nos den el patrocinio gratis bueno aquí ya vi el vídeo aquí se debe activar el patrocinio enseguida vamos a esperar un momento que está como lento bueno para las personas que no tienen esto todos los patrocinios llenos acá arriba en la parte izquierda de la pantalla aparece una barrita cada vez que usted activan un patrocinio de esto se va llenando esta barrita y a medida que van llenando las barritas se va destapando se va desbloqueando un nuevo patrocinio esto para conseguir el patrocinio que es el que más utilizamos que es el de samuel risi que es para poder pelear sin necesidad de pagar entonces vámonos acá vamos a destapar nuestra caja del clan vamos a ver la caja del clan que nos tiene para hoy cuando ya tenemos un nivel tenemos casi todo lo que necesitamos casi todo lo que nos dan no es muy bueno es rara vez que nos salen cosas buenas por aquí por ejemplo lo que nos sirve son los desarmadores y a mí me sirven estas dos piecitas los demás me sirve para donar bueno como ven en mi clan apenas abrimos la caja y ya hay personas que han donado 7 mil 400 y así vamos yo todavía no he donado estoy en cero ahorita lo hago vamos entonces a explicarle sobre los desarmadores algunas personas no saben para qué son los desarmadores o cómo se consiguen alguna persona le parece muy difícil conseguirlos como se ven en cuenta como se pueden dar cuenta aquí yo tengo 4 mil 600 desarmadores me doy aquí a esta barrita que está acá arriba roja le doy ahí esperamos un momento siempre que abran unas varias cajas y que tengan bastantes guantes o protectores lo mejor es venirse aquí darle aquí y darle aquí en desarmar desde aquí pueden ver esto que está para desarmar este me da 50 desarmadores este me da 30 y este me da 30 voy a desarmar eso todo porque ésta la voy a utilizar para subir nivel a un guante y como tengo muchos desarmadores no tengo la necesidad de desarmar tantos bueno ahí subí ya tengo 4 mil 700 desarmadores vamos a devolvernos y vamos a ir acá por ejemplo aquí vemos todo lo que tenemos bueno vamos a irnos una cosa que le quería aplicar modificar 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 vamos a irnos aquí vamos a ir a protector y vamos a modificar aquí cambiar opción vamos a cambiar la opción de nuestra pieza como ven yo tengo las habilidades que yo quería tengo velocidad de o gancho reducción de velocidad de gancho y reducción de velocidad de uppercut esto es lo que hace que tu rival sea más lento en el gancho y sea más lento en el uppercut es imprescindible estas habilidades en tus protectores porque si no los tienes vas a pelear siempre contra personajes que peleen muy rápido ya que lo que más especializa uno en este juego es mejorar la velocidad y si tú no tienes cómo reducir eso vas a ser imposible ganarle a una persona que tenga mucha velocidad como ya yo tengo estas habilidades no voy a cambiar esta opción aquí que es la primera no porque si hago esto pero lo dicho pierdo todo el trabajo que llevo hasta ahora voy a irme aquí a cambiar valores cambiar valores es cambiar las letras que están aquí las letras de esas piezas debo mejorarlas esas letras porque yo quiero conseguir la s más que la máxima entonces esto lo mejor que pueden hacerlo es en legendario no se pongan a hacerlo antes porque si lo hacen antes cuando su pieza un ejemplo si lo hacen en épico cuando su pieza sube de nivel a legendario se pierden los valores estos valores cambian al azar de nada les sirve conseguir las habilidades antes esta entonces cada vez que su pieza sube de nivel cambia los valores no cambia las habilidades cambian los valores o sea las letras cambia al azar aquí la vamos a cambiar porque estoy buscando la letra s más aquí me pide 100 desarmadores y me piden 200 de oro vamos a ver hasta cuánto nos dura el oro primer intento primer intento bravo conseguí aquí en el primer intento conseguí el máximo de la reducción de velocidad de uppercut como lo pueden ver y aquí tengo ese la velocidad del gancho me da como miedito gastarme intentar acá vean si yo quiero cambiar buscar el s más en estas otras dos piezas debo pagar ya con solo darle clic aquí que tengo que pisar esta es imprescindible deben pisarla porque si no lo pierden ya debo pagar mil de oro y debo pagar 500 desarmadores vean lo que pedía sin pisar ninguno pedía 100 y pedía 200 como voy a pisar uno ahora me pide 1000 y me pide 500 cada vez se hace mucho más costoso aumentar de nivel tu pieza por el momento como no tengo como pagar más dejaré esas piezas así lo que hay es que recoger oro tengo que recoger mucho oro tengo muchos desarmadores pero no tengo oro así que le recomiendo no gastarse el oro abriendo paquetes esos paquetes siempre van a ver más y ellos se abren con el tiempo con los con el tiempo con paciencia y con los patrocinios así que les recomiendo guardar el oro todo el oro que puedan recoger es necesario ya ven lo costoso que sale cambiar una habilidad de estas entonces aquí nos devolvemos aquí no puedo hacer más nada voy a ver quiero conseguir un S más en velocidad del gancho en velocidad del uppercad vamos a hacer lo mismo cambiamos aquí el valor no voy a pisar ninguna porque estoy buscando el S más vamos a pagar los 200 y vamos a ver en el primer intento cómo me va como ven no lo pude conseguir voy a volver a pagar solo vuelvo a pagar los 200 y debe intentar otra vez sigo sin conseguirlo vuelvo a intentar cada vez vamos peor porque sigo sin conseguirlo vuelvo y intento conseguí ese más enganchabilidades bueno ese estoy bueno ahí estoy muy bien me quedé sin oro no puedo seguir intentando debo seguir intentando porque quiero el S más en esta otra también bueno entonces ahora las modificaciones las vamos a dejar por aquí porque no tengo más oro que otra cosa le quería enseñar aquí también esto también es muy importante en rotación siempre en rotación traten de comprar de dos o tres si les dan la moneda de dos o tres piezas para cuando tengan con qué mejorar sus piezas sus protectores o guantes tengan las piezas necesarias es muy aburridor tener ya todo lo que necesitas si no tener las piezas como ven cada siete horas se nos activa aquí la actualización del objeto por ejemplo lo voy a hacer ahora bueno ahí ya vi el vídeo vamos a esperar que se actualice esperamos un poquito a que se actualice y ven aquí ya tengo para comprar yo vengo compro dos piezas en el momento estas piezas ya yo no las necesito pero si estoy destapando ya les voy a explicar algo por aquí estoy comprando las piezas y ya no tengo mis guantes estoy comprando las piezas para tenerlas ahí por si más adelante salen guantes mejores que los que están a esta hora y cuando ya tenga que mejorarlas ya tengo mis piezas y así no necesito estar desesperado comprando lo loco otra cosa que estoy haciendo también es que aquí en patrocinador aquí yo estoy utilizando el trancos le damos aquí lista de colección y como ven me faltan estas dos y esta pieza para conseguir el tercer nivel de trancos aquí dice mejorar estas dos significa que estas dos piezas las tengo pero solo tengo que mejorarlas cuando la mejore ya me quedaría faltando esta sola como esta sola no me ha salido la puedo comprar en la tienda de noquear de noquear como compramos en la tienda de noquear vamos aquí a noquear tienda de noquear y aquí pueden comprar la pieza que les hace falta como me hace falta una pieza de grado épico debo pagar 5000 coronas para poder conseguir la pieza que yo necesito en el momento solo tengo 2200 bueno dejémoslo ahí vamos a salirnos de ahí vamos a ver los patrocinios que yo voy ganando diarios aquí están estos aquí dice ingresos por rentas estos son otros patrocinios que deben ir consiguiendo porque esto lo van a recibir diario y es muy importante aunque no sea mucho todos nos suman saben que de moneda en moneda se llena la alcancía entonces todos estos patrocinios son buenos tenerlos vamos a terminar de conseguir estos este de acá que está acá se consigue con un vídeo dejaremos eso para ahorita vamos a enseñarle otro para no hacer el vídeo más largo vamos a enseñarle otra cosa primero voy a utilizar las piezas que me llegaron en épico voy a dar aquí de a poquito voy llenando mis niveles acá vean aquí voy con un nivel más se me había enseñado me olvidó enseñarles mi nivel de estadísticas que estaba en doscientos treinta y ocho mil y que yo aquí aquí perdón subimos fue la reducción yo aquí en mi reducción de velocidad del uppercut solo tenía cinco mil con la nueva pieza que cogía ese más subía siete mil quinientos esto es lo más importante a tener en cuenta cuando buscamos el rival porque si buscamos un rival que tiene su velocidad por ejemplo yo tengo velocidad de uppercut en ocho mil trescientos y buscamos un rival que tenga siete mil trescientos de reducción significa que él me va a dejar solamente con mil con mil doscientos no con ochocientos de velocidad de uppercut o sea que voy a ser muy lento para él esto es lo más importante a tener en cuenta cuando se busca rival ahora se los enseño de nuevo vamos a ir a buscar un rival un rival